La guía turística más completa del estado. Los llevaré de la mano a recorrer hasta los lugares más ocultos y sorprendentes de Aguascalientes. Juntos conoceremos paisajes impactantes cargados de emoción. Nuestra aventura comienza ahora. El campamento Yuque Xtreme se encuentra a 50 minutos de la ciudad capital. Para llegar debemos tomar la carretera federal número 45, después la desviación a Valladolid, seguir la carretera hacia la comunidad del Garabato en pabellón de Arteaga y de ahí la carretera de terracería hacia Mesa del Pino. Esta es mi parte favorita del día, cuando llegamos a un lugar verdaderamente sensacional donde nos vamos a poder divertir, a pasar momentos de mucha adrenalina y por si fuera poco acompañados de un paisaje totalmente maravilloso. Esto es Yuque Xtreme. Vamos a conocerlo, a divertirnos y a pasar un momento inolvidable. ¡Comenzamos! El proyecto del campamento Yuque Xtreme nace en el año 2006 por un grupo de personas interesados en promover las actividades de ecoturismo, campismo y la educación ambiental. En el ejido Pernal II en el área conocida como Mesa del Pino, se consiguieron 80 hectáreas de terreno con excelentes vistas, barrancas y cañones que de manera natural facilitan la práctica de deportes extremos. Y en la parte baja del predio, un estanque ideal para la práctica de la pesca. Existen dos modalidades de alojamiento, las cabañas que están construidas con material de la región, evitando romper con el paisaje. Cuentan con literas, regaderas, sanitarios y estancia, y tienen una capacidad de hasta para 20 personas. Aquí igual tenemos capacidad hasta para 20 personas, igual hasta metemos más, ¿no? Para el rato que están, porque realmente ni duermen. Normalmente estamos llegando a terminar nuestro programa de aquí, eso de las 11 y media, 12 de la noche. ¿En serio? Y al siguiente día, a las 6 y media de la mañana, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean, algo muy interesante de este lugar es el concepto de campismo que tienen. Porque aquí no lo hacen de una manera, bueno, ordinaria, por así decirlo, como todos lo conocemos en tu tienda de campar. No, sino que aquí manejan esta especie de chozas, en el cual ya tienen aproximadamente cupo para 10 personas, y tienen todo listo, tienen sus sleeping bags. Vean, porque aquí, bueno, pues lo pueden hacer cómodamente. Vean, porque está incluso hasta alfombrado. Y es algo muy seguro para todos los niños, para la gente que viene y visita este lugar. También yo creo una forma de hacerlo bastante cálida, pero también teniendo la opción de tener ventilación. Y es algo muy cómodo y que me parece muy interesante, una forma de innovar en el concepto de campismo, sin perder el contacto con la naturaleza. Así que, bueno, este lugar parece que va a ser muy padre esta visita, con cosas muy interesantes. Vamos a ver qué nos aguarda. Y las chozas, que son pequeñas cabañas que sustituyen a una tienda de campaña. Su construcción respeta el entorno. Tienen ventanas y puertas que evitan la introducción de insectos y demás bichos. Cuentan con iluminación a base de energía solar, colchonetas y regadera, sin dejar de lado la sensación de estar en una casa de campaña. Listos para empezar con la emoción, nos dirigimos hacia el área de rappel. Pero antes de hacerlo, debemos de permanecer pendientes a las instrucciones y uso del equipo para cuidar la seguridad de nuestros acompañantes. La técnica para aprender a descender en vertical. Normalmente puede ser una cueva, aquí por ejemplo es una roca natural. La técnica es utilizar el arnés, o sea, el equipo, el guantes y usamos un mosquetón. Ese es el sistema que nos va a permitir descender. ¿Cómo lo vamos a hacer? La técnica es vamos a ir como si fuésemos sentados. Las plantas de los pies pegados al muro y la mano derecha o la mano diestra tomando la cuerda y ese me va a servir de freno. Si yo quiero descender, dejo que corra la cuerda. Si no quiero descender, únicamente doy un pequeño, hago presión hacia abajo. Hago presión hacia abajo y eso va a bloquear el sistema y ya no voy a bajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahorita? Voy a poner las plantas de los pies en el muro como si fuese sentado. Me voy a impulsar, a separar del muro y cuando me separo del muro, desciendo. La inercia me va a llevar otra vez hacia el muro. Siempre llevo mis piernas, las plantas de mis pies ahí para proteger mi cuerpo, que no me vaya a raspar las rodillas o que no me vaya a pegar a los pies. Nunca llevo los pies colgando, siempre los llevo flexionados y haciendo contacto con él. Para practicar rappel necesitas arnés, casco, mosquetones, cuerda y guantes. Ya saben que no hay explora sin adrenalina y emoción y por supuesto que aquí en Yook Extreme no va a ser la excepción. Ya estamos listos para hacer un pequeño descenso en rappel. Una técnica muy interesante que es usada en muchas partes del mundo, sobre todo como técnica de rescate. Es muy utilizada para eso y precisamente hoy no lo vamos a hacer con esa finalidad. Lo vamos a hacer con finalidad de tener un rato lleno de mucha diversión. Y aquí está ya con nosotros el profesor Fili. ¿Cómo está, profesor? Gracias. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y espero que disfrutes este descenso. Claro que sí. Bueno, miren, aquí ya tengo mi 8, ya está mi cuerda todo listo. Con mis mosquetones, mi arnés, por supuesto mi casco y mis guantes de seguridad para evitar quemarnos las manos con la cuerda. Ya que la vamos a utilizar como parte de nuestro frenado. Entonces, bueno, ya no hay nada más que decir. Solamente hay que retirarnos, ¿verdad? Adelante. Bueno, la técnica, lo repito, es como lo mencioné hace un momento. Vamos con las piernas flexionadas, el cuerpo formando una L y siempre las plantas de los pies pegados al muro. Impulsas, desciendes y cuando la inercia te lleve hacia el muro, lleva siempre tus piernas para evitar que te puedas lastimar rodillas. Al principio nos acostamos y después como si fuéramos sentaditos, ¿verdad? Como si fuese sentado. Vamos a iniciarlo. Ok, vámonos. Listo. A ver, les dejo el micro. Los pies separados, semiabiertos. Eso es. Ahora no. Ya. Vale. Listo, va. Saltas. Va. Sepárate mucho del muro. Salta fuerte, fuerte. Más, más. Y libera cuerda, libera para que bajes. Déjalo que corra. Déjalo que corra eso. Sí, cinco. ¿Lo viste? Listo, llegamos. Todo bien. La intención de este lugar es comunicar tanto a adultos como a niños y jóvenes la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y las formas para hacerlo, por lo que cuentan con un salón de actividades, en donde les dan pláticas, proyectan videos y aprenden por medio del juego. ¡Gracias! El rappel, que es un sistema de descenso por cuerda utilizado en superficies verticales, se practica en lugares donde el descenso de otra forma es complicado o inseguro. Es el sistema de descenso autónomo más ampliamente utilizado, ya que para realizar un descenso solo se requiere, además de conocer la técnica adecuada, llevar consigo un mínimo equipo y una cuerda. Es utilizado en excursionismo, montañismo, escalada en roca, espeleología, barranquismo y otras actividades que requieren ejecutar descensos verticales en lugares naturales. Cuenta con una vegetación donde predominan los pastizales, con pequeños manchones de encino, manzanilla y principalmente la palma yuca. Con respecto a la fauna, los mamíferos que se han visto en la zona son coyotes, zorros y venados con la blanca, además de aves rapaces como halcones, águilas, búhos, lechuzas y cuervos. Más, más, y libera cuerda, libera para que bajes. Más, más, y la mano de agua. Más, más, y la mano de aves. ¡Súper! Después de haber descendido en rappel, llegó la hora de regresar, y para conservar la adrenalina, decidimos hacerlo escalando por el peñasco aledaño. Terminamos el descenso en rappel, pero la diversión aún no se termina porque vamos a otra de las atracciones que a mucha gente le saca la adrenalina a todo lo que da, pero también la diversión. Vamos a las tirolesas en algo que ¿quién explora? Se puede decir que ya somos algo especialistas. ¡Vámonos! Antes de todo el ejercicio, nuestros amigos de Yuke Xtreme decidieron que no podíamos hacerlo con el estómago vacío, y como excelentes anfitriones, nos recibieron con un delicioso desayuno. Yo siempre he dicho que el sacrificio es parte de Explora. El sacrificio... Y el hielo... El sacrificio del día, no puede faltar. ¡Oh! Todas las calorías ahorita las bajas. ¡Vamos! 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 Nuestro cuerpo va alineado en la misma dirección del cable. Igual que en el descenso, igual que en el rappel, la mano fuerte, lleva probablemente un guante, va haciendo siempre contacto con el cable, la mano diestra, la mano fuerte, puede ser la izquierda, puede ser la derecha, y tiene dos funciones esta mano. Una, me sirve como guía, en caso de que el aire o la posición me vaya llevando chueco, no me vaya... No, no vaya a llevar el guía. Este. Cualquier poquita presión que haga en el carro, eso me va a ayudar a... Si quieres, subele un poquito más. Se anda medio cayendo y en la cima se la funciona. Si sabes que yo creo que va a presarlo un poco más. El arnés debe ir arriba de la cadera, en la cintura. Con eso los pantalones de moda, debajo de la cadera, eso me va a ayudar. Para lanzarte de una tirolesa necesitas... Arnés, casco, mosquetones, línea de vida, guantes y polea. Ahora sí, vamos a otra de mis partes favoritas. Fili, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues otra vez bienvenido. Esta es una actividad que se conoce comúnmente como tirolesa y no es otra cosa que aprender o permitir deslizarse desde este punto hasta llegar hasta el otro extremo de la barranca. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ahorita te vamos a conectar, vas a llevar como equipo de protección el arnés, tus mosquetones, tu casco, una polea que es la que va a permitir que tú te puedas deslizar. Vas a deslizar, vas a ir acostado, tu cuerpo va a ir alineado en la misma dirección del cable y tu mano diestra te va a servir de freno. La vas a llevar en la parte de atrás de la cabeza y cuando lo requieras o cuando el guía que está en el otro extremo te haga la seña, tú vas a frenar y el freno lo vas a hacer jalando hacia abajo, haciendo fricción sobre el cable y eso te va a detener. ¿Dudas? No, nada. Oigan, que me estaba comentando hace rato el profesor, me dice, Josué, yo ya te he visto colgado de todos lados. Nada más faltaba aquí, ¿verdad? Exacto, qué bueno y me da mucho gusto que estés aquí y que todos nuestros televidentes puedan venir a visitarnos en la primera oportunidad que tengan. Les garantizo que se van a dar una divertida en la grande. Así va a ser y bueno, pues a seguirle con la aventura. Tiene pues. Vámonos. Gracias. Ponme tu otro pie aquí. Siéntate. Siéntate. Tu mano así. Acuérdate que siempre va atrás. Esta manita va aquí y esta manita. Los pies cruzaditos, deja que corra, ¿sale? Sí. Disfrútalo. Déjalo que corra. Vámonos. Vamos atrás. Wuuu. Wuuu. Déjalo que corra. Una tirolesa consiste de una polea suspendida por cables montados en un declive o inclinación. Se diseñan para que sean impulsados por gravedad y deslizarse desde la parte superior hasta el fondo mediante un cable, usualmente cables de acero inoxidable. Es una práctica común en ejercicios militares y en la actualidad uno de los deportes extremos que más llama la atención de la gente. Y para continuar con el circuito, se debe cruzar uno de mis puentes favoritos, el puente de tres cables. En esta clase de puente, es importante conservar un firme pisado con la parte media del pie, pues hacerlo con la punta podría provocar algún resbalón. No hay que jalarnos mucho ni de un lado ni de otro, siempre conservando el equilibrio. El mismo peso en ambas maneras. Aquí se aplica la de cuidado con la Ramona. Listo, ya estamos a punto de finalizar con nuestro puente de tres cables. Llegamos. Hay que retirarnos el equipo. Muchas gracias. Listo, llegué, solo hay que esperar al resto del equipo. Seguimos. El campamento Yuca Extreme busca contribuir en la educación de los niños y jóvenes en su formación integral, a través de un programa actual, dinámico y atractivo, que permita la vivencia constante de los valores humanos, perenes y universales. Así como principios de orden, disciplina, solidaridad, patriotismo y lealtad, buscando siempre desarrollar sus competencias para la vida. A través de un programa de educación no formal, presenta a la sociedad una alternativa real de formación de los niños y jóvenes estudiantes a través de la vivencia de valores, buscando desarrollar la confianza y seguridad en sí mismos, favoreciendo su realización como individuos comprometidos con su comunidad y buscando el bien común. ¡Milto! ¡Mano atrás! ¡Cámbete de tu cuerpo hacia el otro lado del cable! La mano derecha más atrás del cable A ver que te van, ya veis en movimiento Tu mano izquierda sube la Listo Vámonos, esta es la segunda tirolensa ¡Vámonos! Se utiliza equipo y procedimientos adecuados para cada actividad Y el programa es conducido por un personal calificado De manera responsable y dando la mayor prioridad a la integridad física y emocional de todos los usuarios ¡Suscríbete al canal! Para muestra de que la emoción también causa adicción Un servidor se lanzó a recorrer el circuito por segunda ocasión Vamos por la segunda porque yo nunca tengo suficiente, profesor Philly Bien, bueno, ahora este deslizamiento lo tienes que superar Vamos a hacerlo de... Tienes que lograr desarrollar más velocidad Y que tu mano permanezca siempre lo más atrás posible Ok, ese es el reto Va, nomás vamos a guardar A guardar nuestro equipo Ok, sale Esta mano siempre acá atrás Vámonos por segundo Llegamos Híjole, la verdad es que yo no quiero que esto se termine Y bueno, me voy a aventar por segunda vez de la segunda tirolesa A ver qué tal, es un poquito más corta Pero lo interesante de esto es que debemos de aplicar un mejor frenado Para evitar estamparnos Que eso nunca va a pasar porque tenemos todas las medidas de seguridad Hay gente que nos está esperando, que nos va a ayudar al frenado Y bueno, toda la gente, qué les puedo decir, está pero super contenta Muy divertidos, combinando adrenalina con un contacto maravilloso con la naturaleza Y nosotros vamos a seguir con esto Vámonos, yo no me debo echar para atrás ¡Vámonos! El impacto estuvo duro y bueno ¿Vamos por la otra? ¿Vamos por la otra? Sí, vámonos ¿Seguro? Sí, seguro, bueno, pues vamos después ¿Por dónde? Listo, listísimo Vámonos Para cada actividad que se realiza Se estudian previamente los riesgos potenciales A los que los participantes podrían estar expuestos Determinando un plan de contingencia Y formas adecuadas para minimizarlos Manteniendo siempre el espíritu de aventura Y contacto con la naturaleza Miren, sin duda creo que hemos llegado a un lugar Que me gustó debido a los relatos que estoy escuchando ahorita Porque dicen Bueno, esta es la zona de la fogata Vean, incluso aquí tenemos La parte donde uno pone su carbón Bueno, han puesto carbón, han puesto leña Aquí hay Algunos restos todavía Y bueno, esto es porque es la parte de la fogata Y aquí todas las personas que se encuentran Pues se ponen alrededor Normalmente lo que se hace en la noche Es contar historias de terror Que es lo que más le gusta a la gente Pero lo chistoso es Que cuando ya es de noche Y sobre todo Allá cuando no hay luz de luna Que se vuelve toda una boca de lobo Pues que empiezan todos aquí Y terminan sentados aquí abajo Que porque empiezan a sentir Como si los jalaran Yo no sé, ¿verdad? Pero yo creo que un día de estos voy a venir Y me voy a unir a esas sesiones De historias de terror Y bueno, a ver qué pasa Ya les contaré después La fogata es una de las actividades Más importantes en el campamento Es el momento de más sensibilidad Normalmente se realiza la noche previa Al término del campamento La oscuridad y el calor del fuego Son elementos que ayudan a vivir Una experiencia realmente inolvidable En esta actividad Es muy tradicional la narración De historias Cuentos Leyendas Además de la tradicional Quema de malvaviscos Bueno, yo sé que a lo mejor Se están preguntando ¿Quién está acompañando a Josué En esta aventura del día de hoy? Y bueno, uno de ellos Es el profesor Florencio Martínez Que nos visita ¿De dónde, profesor? Purísima del Rincón Guanajuato Desde allá Venimos a conocer Este lugar tan maravilloso Tan bonito Tan precioso De verdad Y a salir en Explora también, ¿verdad? Si se nos permite Claro que sí Desde luego que sí Oiga Muchísimas gracias El honor es para nosotros Tenerlos aquí también Y bueno, a ver Platíquenos ¿Cómo se siente de estar En este lugar Yuca Extreme? Yuca Extreme Es un lugar que yo no conocía En cuanto supe las características que tenía Inmediatamente me dieron ganas de conocer Y aquí estamos viendo este paisaje tan hermoso Tan bonito Las instalaciones que invitan a que los grupos Las personas se intercomuniquen Se conozcan Se traten un poco más Y que haya labor de equipo Tanto en los grupos Como maestro Con alumnos Alumnos entre ellos Y ojalá pudiéramos también Incorporar algunos papás Bueno, sí Porque fíjense En el caso del profesor Él vino a hacer esta visita también Aparte, bueno Está viendo el lugar y todo Y dice Bueno, me voy a traer a mis alumnos Que es profesor de una telesecundaria ¿Verdad? Me platica Es correcto Es la telesecundaria José María Belauzarán Que se encuentra en la comunidad Ejido Dolores En Purísima del Rincón, Guanajuato Ok, ya vieron Él se va a traer a sus alumnos Pero para que vean Que este lugar Es para todas las edades Pues ya lo vieron Anda también de aventado Ya se lanzó por las tirolesas Hizo rapel ¿Cómo se ha sentido? ¿Ya lo había hecho antes? No, la primera vez Se siente miedo Pero en cuanto Se pasa ese primer momento De miedo Empieza uno a disfrutar De la actividad Y del paisaje Que se domina también Desde arriba Ya hasta lo quiere andar Haciendo más de una vez Y mire profesor Con todo respeto Con todo el respeto Que me merece Vamos a mostrarles Un poquito de los De los rastros Por así decirlo De lo que está Dejando esta aventura El día de hoy Vean nada más Es que en una de las tirolesas Para que vean Cómo se debe de aterrizar Así no Ya en caso de emergencia Bueno En mi caso Yo no lo puedo hacer Porque para empezar Ni siquiera existe nada ahí ¿Verdad? Pero bueno Qué bueno que Usted lo aprovechó Y lo aprovechó muy bien Profesor Déjalo que corra Oiga ¿Recomienda este lugar Para venir a visitar O qué onda? A ver Cuéntenos Desde luego Para mí Y para nosotros En la telesecundaria Una parte muy importante Es retomar nuestro mundo Querer nuestro mundo Y ver de qué manera Podemos heredarles A las siguientes generaciones Un mundo Como el que recibimos Cuando menos Si no es que Podemos hacer algo Por mejorarlo Y la única manera Es ponerlos en contacto A nuestros alumnos Con este lugar Con estas características Con la naturaleza Para que la disfruten Para que la amen Para que quieran A nuestra tierra Y la cuidemos Y la valoremos Cada día más Muy bien Bueno profesor Una invitación Que le quiera hacer Algo que quiera decir Para toda la gente Que nos ve fuera De Aguascalientes Que nos está viendo En Guanajuato Y en el resto de México Y también del mundo Claro que sí Guanajuato Dense una vuelta A Aguascalientes Aguascalientes Es un estado Hermoso Precioso Y Cuantas veces puedan No solo de Guanajuato De México Del mundo Vengan Conozcan Es maravilloso Saludos a sus alumnos Profesor Aquí lo tengo Bien cuidado A su profesor Claro que sí A mis alumnos En tercero de secundaria De la telesecundaria De Dolores Un fuerte saludo Un fuerte abrazo Y sigan Le echando muchas ganas Que pronto Nos vendremos para acá Si le echan ganas Muchachos Así que hay que sacar Dieces No echen la flojera Vámonos Se realizan senderos guiados Diseñados para que los visitantes Se dirijan a través de una secuencia Preplanificada de paradas Cada una de las cuales Presenta parte del tema del sendero Se hacen para mostrar a los visitantes Cosas que no verían de otra manera O que los ojos no entrenados No notarían Otra actividad que no puede faltar Es la caminata nocturna Cuya finalidad Es observar la bóveda celeste Con el apoyo de lámparas O de un faro Observar la fauna nocturna Del ecosistema Además de una bonita vista Nocturna de la ciudad De Aguascalientes Reloce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La distancia también es más larga, esta tirolesa mide 320 metros, pero lo que va a generar la adrenalina es el grado de inclinación. El cable está más colgado, por lo tanto vas a adquirir tres veces más velocidad o a lo mejor hasta cuatro más velocidad que la que tomaste en la tirolesa anterior. Entonces aquí vuelvo a insistir, tienes que ir muy seguro con tu freno para que te puedas detener hasta el final. Si una mano no te fuese suficiente, puedes utilizar las dos manos, por eso te sabe. Ok, que en este caso la llegada ahora sí que depende totalmente de mí, ¿verdad? Mi frenado. No hay forma de que alguien te detenga, entonces todo está en tus manos, tu vida depende de ti. Bueno, ahí está. Mamá, espero que después de este programa todavía me tengas por ahí. Pero bueno, todavía me vas a tener. Si estoy sentado a un lado tuyo, mamá, bueno, ahí seguimos. ¿Sale? Bueno, esperemos que así sea. Mientras, yo ya estoy todo listo. Siempre es muy importante tomar en cuenta las advertencias, por lo que decidí aplicar la regla del más es menos. Mayor frenado sería menos riesgo en el impacto. Y frené tanto que me quedé atorado. ¡Se me acabó! ¡Se me acabó la velocidad! ¡Ni modo! Ahora sí, todo depende de mí. ¡A revés, Josué! Esto suele pasar, pero se puede ir. No hay quien me empuje, oigan, no se engaño. Aquí frené antes. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El campamento es una herramienta pedagógica de gran impacto en la vida de los participantes. Integra elementos de alto valor formativo y vivencial que permite experimentar nuevas emociones y aventuras. Ayuda a estimular el desarrollo de las habilidades motoras, a trabajar en equipo, a convivir y a disfrutar de la compañía de los demás. Además, es un excelente recurso a través del cual se logran rescatar y enseñar valores y principios de gran valía. Para conocer un poco más acerca de UKExtreme, me encuentro con el profesor Filimón Ibarra. ¿Cómo estamos, profesor? Muy bien, gracias, José. Bienvenido otra vez a UKExtreme. Muchísimas gracias. Oiga, pues bueno, aquí yo creo que ya vieron nuestros amigos que la estamos pasando de maravilla. Estamos combinando diversión, adrenalina, aprendizaje y bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí? Bueno, este es un espacio que te permite realizar muchas actividades. Una de ellas es poder aprender algo valiosísimo que es cómo cuidar los recursos naturales. Aparte, puedes poner a prueba tu capacidad física, tu destreza. Con todas estas actividades, ahora te quiero presentar esta nueva actividad. Ya vimos rapel, ya vimos tirolesa, ya hicimos un poco de escalada. Ahora quiero que conozcas esta otra actividad que es lo que conocemos como pista comando. Y son seis pruebas donde el usuario pone a prueba primeramente el trabajo en equipo y posteriormente sus habilidades y sus destrezas. Si gustas te las voy mostrando. Enfrente está el puente, luego tenemos el pecho tierra, tenemos el paso del mono, a mi espalda está la tela araña, la rampa y más hacia atrás está el toro mecánico. Son seis pruebas de las que consta nuestra pista comando. Muy bien, excelente. Bueno, hasta ahora nos ha ido muy bien con todas las pruebas, con el rapel, con las tirolesas y esta no va a ser la excepción porque también le vamos a dar y le vamos a dar muy bien para que sea prueba superada, todo un desafío, ¿verdad? Exacto. Aquí se ven muy fácil las pruebas, pero ya al momento de realizarlas no son tan fáciles y aparte se requiere de una buena condición física. Buena condición, esfuerzo y bueno, ¿cómo ves? ¿nos la vamos a aventar o qué? Pues yo te sigo, yo te sigo. Oye, no sé si me das oportunidad de hacer algunos otros comentarios antes de concluir con esta entrevista. Mira, primero decirles que el objetivo de Yuka Stream es que las personas, en particular los maestros, puedan elegir o puedan venir a visitarnos para que sus alumnos conozcan de la biodiversidad que tenemos en el estado. El Yuka Stream es un campamento que trata de respetar esa filosofía del campamento. Entonces, yo quiero aprovechar para hacer una invitación y que todos los maestros puedan venir a visitarnos. Les aseguro que sus alumnos tendrán una vivencia de los valores muy práctica, muy en contacto con la naturaleza y nos ayudarán en un futuro a cuidar nuestro ecosistema. Así es, es un lugar indicado para que tengan un momento de sano esparcimiento y aparte puedan aprender qué es el objetivo principal de Yuka Stream. Sí, mira, ahora nuestro plan de estudios nos marca el trabajo por competencias y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a ser competentes. Y algo que es importante en este campamento es que nuestros alumnos aprendan a ser competentes en algo que es importante, la autonomía y el respeto hacia los ecosistemas, el respeto hacia las personas. Esas son dos competencias que se facilitan trabajarlas en este espacio. Oye, algo muy interesante del lugar es que siempre están muy al pendiente y al cuidado de todos los recursos, por lo que aquí utilizan en todas sus instalaciones. En cuanto a luz, ¿es energía solar? Energía eólica, eólica. Sí, bueno, tratamos de utilizar todos los recursos a la mano. Por ejemplo, el agua que utilizamos es agua que almacenamos de lluvia, la damos un tratamiento y esa agua nos sirve para ducha, nos sirve para cocina y nos sirve para sanitario. Generamos, por la altura en la que estamos, en lo que se encuentra el ecosistema donde estamos, nos favorece mucho el viento. Tenemos viento casi todo el año y entonces generamos energía eólica. También es algo que nosotros debemos enseñar a la población, debemos en particular a los alumnos que aprendan sobre energías alternativas. Y la otra, ya más conocida, es la energía solar por medio de celdas fotovoltaicas. Y de esta manera nosotros podemos tener en este campamento muy alejado de la ciudad los mismos servicios que tienes en la ciudad, pero sin contaminar y con un costo mucho más económico. Bueno, pues ya vieron, es una excelente alternativa. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? Bueno, yo lo que quiero es primeramente agradecer a TV Aguascalientes el hecho de que hayan venido a conocernos. Y por otra parte, pues hacer una invitación a todos los docentes del estado que vengan a visitarnos. Se llevarán una grata, un buen aprendizaje. Y a la población en general, no nada más pueden venir grupos escolares, igual pueden venir los trabajadores con sus empresas a convivencias familiares o pueden venir los grupos de amigos a disfrutar este lugar. Todos son bienvenidos. Bueno, ya escucharon. Nosotros nos la pasamos, pero excelente. Y bueno, llegó el momento de cerrar el día, pero ¿cómo se debe? Aquí en la pista comando. Bueno, José, yo sé que tú eres muy ducho y ya te, como te comentaba, te he visto colgado de muchos lugares. Y entonces ahora, bueno, pues te reto a ver quién logra pasar primero este reto que está en nuestras espaldas. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Vamos a empezar. Cuéntenle. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Vámonos! Y en las carreras de caballo. Y luego Te parece, sigue. ¡Oye! ¡Sip! ¡Basa, Léo! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy ganando! ¡Ahhh! 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 ¡Listo! ¡Date la bolsita! ¡Jajaja! 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 ¡Ya iba la lluvia! ¡Ya se van a hacer los dedos! ¿Qué pasa hoy? ¡Dentro! ¡Grabas todas esas repeticiones! Para cerrar como nos gusta y seguir poniéndonos a prueba, nada mejor que una pista a comando. Pero esto puede llegar a ser un verdadero desafío cuando una molestia muscular no recorre alguna extremidad, como en una pierna. Y créanme, se los digo por experiencia. ¡Que quede grabado que no pudo, eh! ¡No, no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Explora! ¡Vamos, vamos! ¡Jajaja! ¡No, pero con esos barros se va a volver a caer! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ganó Josué! ¡Ya está comando cero! ¡No se crean como tres! ¡Pues fue uno! ¡Está enojoso! ¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hacía un lado! ¡No! No, les dije que este iba a salir de la primera. Listo. No, 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 no. No, no. Aguas con las joyas de la familia. Eso. Les voy a confesar algo. El reto aquí no es aguantar el movimiento, sino aguantar la temperatura del tambo. Vámonos. Esto fue el toro mecánico. Y así como acabé, yo creo que el mecánico es otro. Un día lleno de adrenalina y diversión fue lo que conseguimos aquí en Yukex Street. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando y acompañando el día de hoy. En especial al profesor Filimon, a Mario, a Aldo, a Mariano, también al profesor Florencio, a la maestra Rocío y Azul desde Guanajuato que nos estuvieron visitando por aquí. Y bueno, yo voy a seguir en este lugar tan maravilloso, el cual es Yukex Street, que siempre te deja con una misma invitación. Vive la experiencia y explora. Y así acabé el programa el día de hoy. Así acabé. Filimon Rodríguez, ¿cómo estamos? Ibarra. Ay, Rodríguez. Perdón, perdón, perdón. Ay, está bien caliente. Está hirviendo. Te estoy oyendo, sí. Se me acabó. Se me acabó la velocidad, ni modo. Él es el pro profesor. Ay, otra vez, pero se me traba bien. Es un pro profesor. Es ficha. Es ficha. Ahora yo voy a lavar mi ropa. Con... Perdón. No, es que ya iba a ser la... Después de eso me estaba hundiendo los huevos. Tres. No, guantes. Ay, caray, guantes, guantes, guantes. Es nada más de lado. Nada más. ¿Y esto puede tenerlo acá? Vive. Ay, no. Justamente a la salida. Tienes que reconocer ante la cámara que te gané. Sí, me ganó, ni modo. Lo hace diario. Oye.